Sabéis que en este canal también reaccionamos a grandes artistas Reaccionamos a artistas peruanos, artistas colombianos, artistas de todo el mundo Pero también últimamente pues los youtubers están haciendo canciones Y en este caso en España tenemos a MrAndrosLB Yo lo conocí en su época cuando hacía las bromas y todo esto Y ahora pues bueno, se dedica a hacer otro tipo de contenido Pues que entretiene a otro tipo de público que son estas de... Que hacen historias y demás Pero bueno, cada uno consume pues lo que le gusta Personalmente a mí no me gusta, pues no lo veo Pero sí que, bueno, he visto su tema de Baila conmigo Y de Peter G, que Peter G ya lleva creo que una o dos canciones con él Y que también la sube de Al Lambo Creo que también la hizo él, no lo sé, ahora después lo miraré Pero ya os digo que Baila conmigo es su nuevo tema Y ya sabéis que también aquí en el canal tenemos la sección de los youtubers Saludimos a Tadeblog, saludimos a muchísimos otros youtubers que hacen canciones Si queréis más youtubers, decirme abajo en los comentarios Que youtubers son vuestros favoritos y que temas han sacado para yo reaccionar Nada más, simplemente Baila conmigo MrAndrosLB con Peter G Vamos para allá La vamos a ver de seguido porque esta no debe tener copyright Espero y si lo tiene pues mira, voy a tener que grabarlo de otra manera Vamos para allá Vale, parece la mañana siguiente de una fiesta de locura El tío con el botellín de cerveza ahí en la piscina Bonita piscina por cierto Míralo, MrAndros y el otro es el Peter G Vale, una chica Aquí dos besándose Vale, 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 ya entiendo de que va el tema Hostia Tiene buen ritmo, eh Baila conmigo Aunque no esté permitido No va a pasar nada por guardar otro recuerdo Baila conmigo Aunque no esté permitido Hoy eres tú la que decidirá por los dos Me vuelve otra vez el dolor y recuerdo Está guapa, eh Ojo, esa de fiesta, eh Oh, es que tiene un muy buen ritmo No te pierda, querrá que vuelvas con él Pero sabes que lo hice mejor En cambio yo sí te valore Ojo, mira la fiesta El te quiere encima del colchón Yo te quiero para darte amor Está guapa, eh Y si te quedas con él Recuerda quién es el que no te falló Adiós El te quiere encima del colchón Está guapa, tío Te quiero para darte amor Y si te quedas con él Recuerda que no fui el que no te falló Ojo, que te engañó Baila conmigo Aunque no esté permitido No va a pasar nada por guardar otro recuerdo Baila conmigo Aunque no esté permitido No eres tú la que decidirá por los dos Está guapa, tío Me gusta, me gusta esta canción Pues hasta aquí el vídeo Pero básicamente vamos a dar una pequeña introducción a lo que va Por si no te ha quedado claro Básicamente, él está enamorado de una chica Que ya tiene una pareja Pero esa pareja no la valora Y básicamente lo que dice Que solo la quiere para el colchón Ya sabemos lo que se hace en colchón Dormir Y... Pero básicamente solo la quiere para eso Entonces, él le dice Oye, vente conmigo Que yo te quiero Y yo lo que te voy a dar es de verdad Es amor Muy bonito Es muy bonito el tema La verdad que me ha gustado Y os digo No me esperaba tampoco nada Porque normalmente los youtubers Suelen hacer canciones bastante malas Porque son youtubers No son cantantes Igual que yo Cuando... Bueno, que quiero sacar una canción Como muchos ya sabéis No soy cantante Soy youtuber Por lo tanto No sé cómo saldrá Ni lo que saldrá Pero... En este caso Se nota que tiene a Peter G Que yo creo que es el... Realmente el que sabe de los dos Y... Misterandos la verdad que... No canta mal Puede tener más o menos autotune Pero no canta mal La verdad que... Bravo por él Simplemente espero que os haya gustado Muy todo el vídeo Darle like Suscríbete Actívate la campanita Y si te gusta Misterandro Pues suscríbete Porque cuando saque otro Que ya van dos o tres Creo Si no me cojo Van a volver Va a volver Va a volver Y va a volver aquí Con sus tenitas Nada más Espero que os haya gustado Un besito Un saludo Y nos vemos Adiós